Cuando parará la lluvia, cuando llegará el momento en que este hirón, creyéndote a besos, los cuerpos ansiosos, huir nuestros cuerpos, que se vuelven uno solo, y en falla llenos del sudor, cuando parará la lluvia, cuando, cuando llega el momento en que este hirón, comiendo cabezas, unir nuestros cuerpos, buena voz en su odio, que tanto soñaría, que tengo el sexo contigo todo el día, eres la única en saciarme, porque disfrutas curiarme, yo no puedo estar lejos de ti, hoy me da la imprensión, y yo no tengo ese sentimiento impulsivo por ti, mírame por ti, solo por ti, y yo no puedo estar así, no, no. Cuando parará la lluvia, cuando llegará el momento en que este hirón, comiendo cabezas, unir nuestros cuerpos, una dosa en su odio, se que el momento fluyó, es normal, pero como yo, creo que no te amará, así como un granelo, tú manelarás, pero una lluvia, dime cuando parará, yo no puedo estar lejos de ti, hoy me da la imprensión, y yo no tengo ese sentimiento impulsivo por ti, mírame por ti, y solo por ti, y yo no puedo estar así, no, no. Cuando parará la lluvia, cuando, cuando llegará el momento en que este hirón, comiendo cabezas, unir nuestros cuerpos, una dosa en su odio, oye, Nido lí nói de él enfocado, yo Chodil, yo Chodil, el del category, Tsunami recto, de lo mano de de hoy, Dengueís musica, solo te espero a ti, ¡Suscríbete al canal!